Bueno señores, muy buenas tardes, muy buenas, no, no, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, nuevamente en una entrevista, tenía tiempo no hacer las entrevistas, pero vamos a retomar nuevamente este espacio. Ahora conmigo está el profe Gerald, señores, aquí está, ve, ahí se van a escuchar los aplausos. Gracias, gracias Herbert por esta bonita entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Pues ahí vamos, vamos ahí siempre creciendo y bueno, adelantando, ¿verdad? Suscribirse al canal de mi colega Herbert Bass, así que llevamos ya aproximadamente más de 163 mil suscriptores a esta fecha, Herbert. ¿Ya no trabaja el profe? Sí, sí, nos dedicamos, pero solamente en un turno específicamente, pues, y en el otro turno, pues, ya nos dedicamos a nuestro proyecto. Bueno, para entrar en más o menos que usted entienda a quien estoy entrevistando, él es un profesor de matemáticas, ¿verdad? Así es, perfectamente. ¿De qué grado? ¿De primero hasta? Y desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. Bueno, entonces él brinda matemáticas a los jóvenes y vamos a hablar y a conocer cómo es que surgió eso, cómo de repente, no, voy a dar las clases en YouTube, la tecnología está a mi alcance y vamos a aprovechar. Profe, ¿cómo inició todo este volado? Cuéntanos. Bueno, siempre manifestamos, el inicio surge cuando nos dan la noticia en nuestro país, lo que es la pandemia. Se recuerda, Herbert, el COVID-19, entonces el objetivo era, bueno, y la educación no va a parar, la educación tiene que continuar. Y comenzamos nosotros a reinventar cómo podemos dar esas clases a nuestros estudiantes y comenzamos a pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a grabar si no tenemos ningún equipo ni nada. Entonces, fue así como surgió, ¿verdad? Los primeros videos de un minuto, dos minutos, cómo se resolvían, por ejemplo, raíces cuadradas, suma de números enteros. Entonces, surgió así, con un celular, se armó un grupo de WhatsApp por ahí y de repente eso comenzó ya a dar abiertamente al público. Subimos en la plataforma de YouTube realmente para nuestros estudiantes, pero a medida que iba pasando el tiempo, no solamente nuestros estudiantes estaban ahí pendientes de la clase día con día, sino que también gente de otros departamentos y de otras partes y luego así, poco a poco, surgió el famoso canal de Profe Gerald. Y comentaban ahí los estudiantes, mire, profe, ¿y ahí cómo puedo sacar la raíz cuadrada que no sé qué, no sé cuándo? Lo que sucedió fue que comenzamos con las clases de mis estudiantes, por ahí empezó todo. En ese momento íbamos por ese contenido. Entonces, luego íbamos dando contenidos según la fecha de jornalización del Ministerio de Educación. Y así fue como poco a poco nos iban solicitando de otros grados, porque yo empecé con tercer ciclo nada más en las clases. Y el primer video que usted subió a YouTube, ¿cuál fue el resultado de las reproducciones? Y usted dijo, wow, ¿qué pasó ahí? Bueno, fue un minuto treinta y dos segundos, pero fueron una suscripción nada más como de unos treinta personas. ¿Usted le había puesto atención a eso? No, 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 realmente mi interés era nada más preocuparme por mis estudiantes. Esta es la resolución, les decía yo, así que, véanlo nada más. Por ahí fue el inicio del canal. ¿Y en qué momento usted se dio cuenta y le dijo, hey, esta onda está pegando, y le mandaron notificación a su correo, que ya podía tener su, ya estaba completamente, tenía todos los requisitos que pide YouTube? Sí, a medida que iba pasando el tiempo, todos los días, lo impresionante era que todos los días subía la estadística de suscriptores, subía la estadística de visualizaciones. Entonces, como hay comentarios por ahí, comenzaron ellos a sugerir, suba tal grado, suba tal contenido. Entonces, y como nosotros en casa, ¿verdad? Empezamos a grabar conforme a todo lo apegado posible al libro del Ministerio de Educación. Y fue así como surge el crecimiento masivo inmediatamente. ¿Y qué dijo usted cuando dijo que, o sea, el primer número que vio, cuánto, cuánto era? Y fíjate que, increíblemente, los primeros mil suscriptores surgieron en cuatro meses. En cuatro meses, mil suscriptores. Y me quedó, ¿qué es esto? ¿Canal monetizado, eh? No, todavía no. Faltaba la, correcto, faltaba la otra parte. Bueno, en aquella época no eran cuatro mil, eran cinco mil. Cinco mil me decían, cinco mil horas. Increíblemente, las cinco mil horas surgieron a los seis meses. Cuatro meses los mil suscriptores y a los, y dos meses más, correctamente, las cinco mil horas. ¿Monetizado, canalla? Monetizado, claro. ¿Qué sitio? Y digo, guau, el gran youtuber, me creía yo, ¿verdad? Entonces, pero recuerda que las, en esos momentos como ya se iniciaba, las monetizaciones eran mínimas, ¿verdad? Centavito. Y así, y así va surgiendo poco a poco esto. No es que de la noche a la mañana, ¿verdad? Se, se da uno el placer de ver la gran cantidad. No, este es un proceso para aquellos que quieren iniciar con un canal en el área que ustedes deseen, ¿verdad? Es un proceso, no es, no es tan fácil. Yo me recuerdo que yo estaba en Código 21, un programa de televisión de Canal 21, ¿verdad? Que es bastante como popular, o sea, no es nada político ni nada de eso, ¿sí? Así es. Entonces, yo vi su contenido y dije, este señor, ¿de qué onda? Ahí dije, este chamaco ahí haciendo videos y monetizado el canal y enseña y todo eso. Entonces, por eso es que me llamó la atención. Sí. Y era interesante ver cómo un profesor estaba utilizando esta, la plataforma de YouTube para poder enseñar a su gente, ¿verdad? Sí, y de hecho no teníamos todavía el equipo necesario. También tuvimos que ver de qué manera conseguíamos el material, cámara, trípode, micrófonos, una buena computadora, bueno, tanto el internet que es indispensable en casa. Entonces, detrás de una grabación hay un equipo, hay un equipo. ¿Y al inicio cómo? ¿Con qué grababa usted? ¿Y con qué obtenía el audio para que más o menos le captara? Eh, solamente tenía yo una pizarra de un metro, me acuerdo yo, un metro, un pilot y el celular de ese momento, ¿verdad? Entonces, exactamente, sí, que era una minisala la que yo tenía y le pedí a alguien, le pedí a alguien que me grabara. Entonces, se miraba así, ¿verdad? Todo, la primera grabación. Entonces, de ahí lo que yo no quería era molestar a alguien que me grabara. Ah, correcto. Entonces, tuve que reinventarme y en una mesa puse unas cajas por ahí, puse el celular y detrás del celular algo que lo sostuviera, ¿verdad? Y poderlo centralizar. Así empezamos, no empezamos con un trípode. Entonces, las ideas se fueron dando a medida que iba pasando el tiempo. ¿Y cuál es el video que usted dice, boom, explotó? Wow, hay un video que es el que pegó, es el que más visualizaciones tiene, más de 100.000 visualizaciones. Es el de un contenido de primer año de bacherato. Ese es el que más le llaman el practica lo aprendido. Es como un resumen de toda la unidad número uno de primer año de bacherato. Entonces, ahí ese video fue el que más ha sobresalido. Bueno, haciendo un corte comercial ahí para los estudiantes y la gente que está suscrita al canal del Profe Gerald. Y ven este video, por cierto, usted ya va a tener su fanspage de Facebook, ¿verdad? Hacía de ahí la publicidad. Sí, correctamente, Herbert, correctamente. Así, Profe Gerald, sí. Profe Gerald, correcto. Entonces, usted vaya rápidamente a Facebook y déle ahí a seguir, ¿verdad? Y hay que, ahí creo que solo es seguir, ¿verdad? Y darle like ahí para que él esté quizás otros temas, ya llevando otros temas. Correcto, correcto. Ahí podemos también variar y ver los comentarios para ver cuál contenido desea el estudiante. Profe, y cuando, digamos, se vamos acercando en épocas de vacaciones, Navidad y todo eso, usted dice a los bichos, bueno, bichos, ya no hay clase, vámonos de vacaciones y usted se va a grabar otra cosa. Este es el nuevo proyecto que tenemos ya, precisamente. Sí, porque vacaciones. Correctamente, para este año, ¿verdad? Entonces, ya aprovechando, desde ya el mes de diciembre, cero clases, cero contenido y nos vamos a ir a otras partes, ¿verdad? Vamos a hacer turismo, cultura, vamos a ver a otras partes para cambiar el chip y poder tener un descanso, un like por ahí, un break. Después regresamos a clase. Y después regresamos a clase, por supuesto, ¿verdad? Pero siempre ahí están los contenidos del canal de Profe Gerald. Y su familia, ¿qué le dice? ¿Su esposa, hija o hijos tiene? Son hijos, hijos, tres hijos. Bueno, ¿qué le dicen los niños? Mira, papá, ¿qué andas ahí? Cuénteme, ¿qué le dicen? Bueno, al principio, fíjate que fue algo bastante... Pero no se ponía su esposo así, pues ya vos sos loco, doctor. A mí me decían, ¿qué me sucede? No, fíjate que me decían, y otra vez vas a grabar. Cada vez que yo me levantaba y desayunaba, ya preparaba mi equipo, y otra vez vas a grabar. Y no te cansás de grabar, ya aburriste. ¿Cuándo vio los 10 mil dólares que cayeron ese mes? Tampoco, no, tampoco, tampoco eso. Pero... Allá dijo, ya no, estoy grabando, amor. No, 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 tampoco, 10 mil dólares, no, 20 mil. Algo que ellos quizás no entendían y no comprendían, ¿verdad? Y no te cansás y no te aburrís. Pero de repente, cuando fueron viendo, ¿verdad? El crecimiento, entonces ya ellos ya no decían nada. Y que iba cayendo la patilla de Cheje. Cabal, cabal. Sobre todo eso. Sí. ¿Y cómo le ha cambiado el mundo de YouTube? ¿Cómo le ha cambiado a usted la vida? Cuéntame. Fíjate que yo al principio... Ah, bueno, pero antes, ¿sus hijos qué le decían? Porque ellos son los que están más en esto de la tecnología. ¿Conocen un poquito más para profundizar en eso? Al principio, bueno, mis hijos como que no les daban mucha importancia. Es más, el más pequeño, yo recuerdo que él bromeaba. Y me decía, estaba más chiquito, y me decía, Papi, papi, te van a hacer burla, papá. Te van a... Te van a... ¿Cómo es que es la palabra que dicen? Trolear. Algo así. Te van a hacer burla. Tantos youtubers que hay ahí. Te van a hacer pedazos. Y yo seguía y seguía. ¿Y por él quiere ser youtuber? Y yo recuerdo, yo recuerdo, me dijo una vez, porque le pregunté, mira, hijo, y para llegar a tener una placa de las que dan, porque uno bien, o sea, no sabía, desconoce esa área. Entonces, ay, papi, me decían, no, mira, cuando, este, tenés que llegar, sí, tenés que llegar a tanto, a tanto, me decía, pero, lógico, ¿verdad? Nunca vas a llegar, me decía. Entonces, y bueno, y seguía, yo seguía grabando. Increíblemente, nos mandaron lo que es la placa, la placa, 100 mil, correctamente, que te digo, para mí, yo no creía eso. Para mí, ¿por qué? Porque yo lo miraba muy lejos, solamente a gente muy reconocida, miraba yo que le daban, pero, pero llega a la casa, ¿verdad? Y yo, wow, sí, y yo, y se la presento a mi hijo, ¿verdad? Vaya, vaya, hijo, lo que nunca dijiste es que íbamos a llegar. Y nos divertimos después de todo eso y recordar hasta donde Dios, pues, nos ha llevado. Es una, es una gran historia de, en esos tres años con, con meses, le digo, realmente, la, ahora, la parte de, de edición es tan importante, ¿verdad? La grabación, la plataforma, las redes, pueden cambiar también a los obras, abre puertas a uno. En cualquier contenido, cualquier área, ¿verdad? Uno puede tener un buen conocimiento si es autodidacta. Es que muchos piensan que ser youtuber es ser un vago, que no sé qué, andar grabando por gusto, sino que uno, teniendo quizás un conocimiento, lo puede compartir con usted. Sí, sí, correctamente, así es, porque, repito, yo desconocía, yo desconocía esta plataforma, pero a medida que vas, vas viendo y te vas metiendo más, wow, o sea, eso puede cambiar, en mi caso, en mi caso, puede cambiar la mentalidad de un estudiante que no le gusta la matemática, por ejemplo, ¿verdad? A otros, puede cambiarle también un consejo, puede cambiarle la vida, tarde o temprano. ¿Y usted cómo le ha cambiado la vida? Digamos, económicamente, no es que gana el gran pistal, pero ahora usted puede decir, gracias a Dios, vamos, bichos, vamos a comer a un lugar donde es un poquito, me salía caro, o sea, íbamos quizás una vez a los tres meses, y ahora quizás podemos darnos el lujo de que has de ir una vez al mes. Sí, sí, fíjate que, sí, de hecho, incluso tuvimos que dejar de trabajar un turno para podernos dedicar ya más a nuestro proyecto, ya lo había dicho, y, ¿por qué? Porque podemos ahí darle más prioridad a ese proyecto, ya de una forma más tranquila, más pacífica, y quieras o no, te ayuda un poco, ¿verdad?, a salir de los impases económicos, pero por ahí vamos también, vamos dando guerra en ese sentido. Y otra vez retomando a la pregunta anterior, ¿ha cambiado la vida? Sí, fíjate que sí. ¿Para mejorar? Para mejorar, sí, para mejorar, porque el canal realmente no tanto, si lo podemos comparar con otros, porque acá en nuestro país, en el campo educativo, es difícil, es difícil, ¿verdad?, porque hay otras prioridades, es por la misma cultura que tenemos aquí en el país, ¿verdad? Entonces, ha sido duro luchar contra todo eso, quebrar piedras y salir adelante, no desmayar. Sí, porque, o sea, yo pensaba, yo decía, o sea, por la situación, la cultura de nosotros, ¿quién va a andar buscando resolver cosas? Pero existe, hay gente, y no solo de aquí, quizás del país, quizás de otras partes buscan eso. Sí, el detalle fue que como todo mundo estaba en casa, y ahí fue la clave. Esa fue la clave, cuando nosotros damos y surge este canal, ¿te imaginas la cantidad de papás y la cantidad de estudiantes buscando correctamente, buscando un tema parecido o muy apegado a la realidad de nuestro país? Ahí fue, cuando todos estaban en casa, nosotros aprovechamos ese momento, ese boom. Y ahora, podríamos decir de que, alguien podría decir de que el canal, como ya terminó la pandemia y el canal ya no sigue creciendo, pero realmente es algo asombroso, porque la gente lo busca como un refuerzo. Después que reciben sus clases en sus escuelas, buscan el auxilio del canal de Prof. Gerard. Bueno, cuéntenos, quizás sus proyectos para más adelante, ¿cuáles son? Un nuevo canal, quizás, de otra temática, o no sé. Fíjate que ahorita, ahorita siempre es concentrarnos en este canal, darle mayor impulso, mayor fuerza, seguir creciendo, llegar hasta el último rincón del país, y aprovechando ya, alcanzamos más de 48 países a nivel mundial. O sea, que tiene varios estudiantes de otras partes. Mátenle un saludo. Sí, a todos los estudiantes, de verdad, de América del Sur, Norteamérica, parte de Europa también, fíjate, estamos viendo las estadísticas. La mayor parte, después de nuestro país, El Salvador, es Estados Unidos. México, gracias México también por el apoyo. Muy lindo. Así es. También Honduras, también el país de Panamá, increíblemente, también nos están apoyando. Y luego vienen los países centroamericanos y luego Suramérica, que también, Colombia, wow, increíble. Saludes también a la gente de Colombia por ahí. A ver cuándo viaja usted y va a ver a sus estudiantes. Wow, sería, sería, fíjate que también, esa es otra cosa. Me ha surgido unas experiencias bien extrañas. De repente voy a una parte y quizás voy a grabar algo, ¿verdad? Parte de cultura, educación. Y de repente se acerca alguien y dice, mire, y usted es profe general. Sí, le digo, ey, y uno se queda así, ¿verdad? Entonces, una foto, una foto. Sí, con gusto, ¿verdad? Pero es impresionante cómo puedes encontrarte gente que reconoce el canal. Y sus estudiantes, ya para ir finalizando, sus estudiantes, ¿qué le dicen? Los bichos, porque ellos ven YouTube, otras cosas, pero ¿qué le dicen que dan sus estudiantes, su antiguo estudiante, su nuevo estudiante? Fíjate que me he encontrado ex estudiantes, ex alumnos, que me han encontrado en la plataforma. Y entonces, y me escriben, profesor, yo soy fulano de tal, del año tal, del lugar tal. Malacate. El malacate. Entonces, qué bueno encontrarlo aquí, qué bueno aquí. Y hay ex alumnos también que nos hemos contactado en Facebook y están bastante muy orgullosos del proyecto que surgió a corto plazo, pero realmente esto va a continuar hasta donde Dios nos permita. ¿No es necesario ser un joven? ¿No es necesario tener 15, 20 años para empezar este proyecto? No, no, realmente hoy podemos ver jóvenes que estudian el área de comunicaciones también, que es bien importante. De hecho, mi hija estudia esa parte. Pues siento yo que ahora la edad en esta plataforma, verdad, no tiene límite. Yo creo que para alguien que quiere emprender en esto en YouTube o en las redes sociales en general, y quiere ganar de esto, tiene que prepararse académicamente, no también solo lanzarse, verdad. Sí, porque recuerda de que debe de existir un vocabulario también adecuado, dependiendo del contenido también, verdad. La utilización correcta de las redes sociales, porque la red social lo vas a utilizar para un bien, un bien social, verdad. O puede ser algún entretenimiento o un tema cultural, dependiendo de lo que cada quien maneje y le guste. Bueno, profe, ya finalizar, un consejo que le quiera dar a los estudiantes, a los estudiantes, a los que los miran o el que quiere emprender algo en las redes, ¿cuál es su palabra? Primero, no nos olvidemos de nuestro creador. Es lo principal. Es lo principal. Si tenemos a nuestro creador, él nos va a proveer la salud, verdad, importante, ya que de él dependemos. Y luego, si tú quieres emprender algún proyecto, aunque no veas resultados, aunque veas tu día negro, tú sigue adelante. Esfuérzate y sé valiente. Lo que tú tienes en mente, tus proyectos en tu mente van a surgir, dependiendo de la mentalidad también de que tú tengas. No te desanimes, sigue adelante, sigue adelante, que tarde o temprano esto va a dar fruto en tu vida. Saludes, estudiantes, y saludos también a los suscriptores de mi colega Herbert Bast. Fíjense los cien mil que tengo. Busquen al profe Gerald, ahí tiene, si quieren saber de matemática, búsquenlo, ahí puede ver. Y creo que hay un par de videos ahí diferentes a matemática, verdad, para que lo conozcan. Bueno, profe, muchas gracias por verme regalado esta entrevista, que la encontremos aquí en el centro. Sí, realmente, gracias Herbert, gracias realmente. Y que sigamos adelante. Excelente. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto esta entrevista. Por favor, si quieren, compártela, va a estar en Facebook también, pueden seguirme como Herbert Bast. Ahí está en Facebook y también el profe Gerald. Ahorita tenemos Portillo Gerald, ahí está el Facebook. Vaya, Portillo Gerald, pero va a crear una fan space. Correcto, siempre como profe Gerald. Entonces hay que buscarla, no sé, en estos días la va a crear él, rebúsquese. Porque, para que lo sigan también ahí, hermanos. Hermanos, muchas gracias por todo, bendiciones, que Dios me los cuide, me los proteja. Gracias por esta entrevista. Vamos a continuar siempre entrevistando gente diferente que hace cosas diferentes. Lo vemos. Bendiciones. Guapos.